Wow, un Hori, mira, 189 dólares, y este otro, ¿cuánto está? 400 dólares, el del Tekken 7, wow, morros, buenas tardes, bienvenidos, gracias, ahí está un Arcade One Up, de Street Fighter, ese está en 459 dólares, ¿cómo están muchachos? Estoy en el mejor sitio de máquinas arcade de la ciudad de Ciudad Obregón, perdón, Ciudad Obregón, ¿de qué chingados estoy hablando? Estoy en Tucson, Arizona, Gamers Warehouse, muchachos, una máquina de Zelda, yo ni siquiera sabía que existía una máquina de Zelda, Bueno, pues está a la venta, esta máquina me dice el señor que cuesta 12 mil dólares, esta máquina, una máquina de Zelda, el original, no sabía que existía yo, una máquina arcade, Saludos muchachos, Gamers Warehouse, estamos en Tucson Mall, acá en Tucson, Arizona, con máquinas arcade de toda clase y de todos los tiempos, de todas las épocas, Está muy bonito, está muy completo, está muy brillante el lugar, está enorme, está hermosísimo Tenemos máquinas de Mario Kart, como pueden ver ahí está el muchacho jugando Tenemos todo, toda una colección de juegos, aquí el que usted quiera, 9 dólares, 8 dólares, 4 dólares, 5 dólares, a lo mejor encuentro una joyita por acá, ¿eh? ¿Cómo estás la raga? ¿John Orduña? No, estamos en Arizona, mi hermano, acá en Estados Unidos, acá ando, a lo mejor encuentro una joyita por acá, puede ser, déjenme buscar, a lo mejor me llevo algo de aquí 12 mil dólares, dice, puro coleccionista, sí, sí, eso cuesta 12 mil dólares, la máquina original, una máquina original de Mortal Kombat, miren Una original de Mortal Kombat, 50 centavos la ficha No mames Por acá veo un Virtual Boy, está un Virtual Boy en 700 dólares Esta es una máquina de NFL Al fondo tienen ahí juegos, ¿eh? 259 dólares ese NES Como pueden ver los precios no son accesibles realmente Esto es para gente que vive acá, ¿no? Que tiene la manera, porque hay juegos de NES que cuestan 99 dólares Es lo que estoy viendo ¿Cuál es ese que cuesta 99 dólares? Como ustedes pueden ver, hay mucho, Doc Hunt, mira de madera, 24 dólares Hay muchas cositas por acá Escondidas, muchachos, que pueden ver, que pueden tener ¿Cómo anda? Buenas tardes ¿Dónde es? Estoy en Tucson, Arizona ¿Quién como tú que viajas a los United? Pues así, güey Tepi, un Unimusha 3 No sé si lo tengan Voy a preguntar Déjame preguntar Ahorita te pregunto Si lo tiene, pues lo Te lo compro Ya te lo mando luego Hello, ¿Cómo andas, Clark Clark? Fuerte abrazo, hermano, hasta Perú Hay muchas cosas, morros No tienen ni idea de cuántas cosas Aquí hay un mundo de juegos Hay un mundo de... Están las máquinas arcade de Mario Kart Que yo ni tampoco sabía que existían Están juegos de Atari, como pueden ver acá Juegos de Atari 34 dólares el Pac-Man Esto es para puro coleccionista, ¿no? Es enteramente para coleccionistas Juegos de drinkas Dreamcast Tekken 3, ahí lo ven Es el segundo De la lista Está Ultimate Fighting Championship Fighting Force 2 El código Verónica Veo por ahí Shenmue 1, 2 y 3 135 dólares Los Shenmue Tomb Raider The House of the Dead Mamón, está en House of the Dead 81 dólares cuesta Ahí lo veo House of the Dead 2 Que es un clasicazo, ¿no? Y aquí están los juegos de NES ¿Cómo se llama el lugar? No te escuché Se llama Gamers Warehouse Gamers Warehouse 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 Con H Warehouse Quiero vivir Dice Nosotros acá estamos en Arizona Llámate el Super Metroid Vamos a ver si lo tienen ahorita Estoy en la lista de juegos de Playstation Sí, los mercaditos consigues todo más barato Pues sí Pero el asunto es que acá es seguro, ¿no? La cuestión acá es que está seguro Tu compra va a ser un juego original Bien cuidado Reservado Es lo que te vende Acá la exclusividad Y la seguridad De que tu producto está bien, ¿no? De que no es un timo Están los Mega Metal Gear Solid Cuestan 59 dólares Como pueden ver ahí Todo el juego Está el Crash Team Racing En 40 dólares Para El Play 1 The Legend of the Dragons Wild Arms Veo muchas cosas Muy Muy sabrosas Muy interesantes Está el Doom ahí Ahí está el Doom en 69 dólares Muchachos Esto es Gamers Warhouse Estamos en Tucson, Arizona Repito Es un Es una colección inmensa De cosas Mira, ahí están los Game Boys Tan cerca y tan lejos, ¿no? Pensar que nosotros vivimos tan cerquita De estos De todas estas cosas Y No nos damos cuenta Hasta que Hasta que los visitamos Yo ya había venido Hace como 4 años Y habíamos hecho una transmisión Muchos de ustedes Se van a acordar Otros ni siquiera Nos seguían Pero Esa fue la cuestión, ¿no? Del por qué volví Ya habíamos venido Repito Y muchos A lo mejor Ni siquiera Seguían la página En aquel entonces, ¿no? De Play vale en un billete Sí, Castlevania Sinfonía de la noche Vamos a ver si está el Symphony of the Night Consiga el Castlevania Symphony of the Night Es lo que todo el mundo me dice A ver Drácula De la Santuari César Palas Command WCW No está Está el Driver 2 Bayblade Está un juego de Bayblade, mamón Ni siquiera sabía que existía algo de Bayblade No está el Symphony of the Night No, no sé Mucho juego debe ser Carísimo No está el Symphony of the Night Rainbow Six Madre No está, muchachos Está el Crash Team Racing Están 39 dólares Que es el juego que más Más conozco Yo de aquí no está, muchachos No está, no está No está A ver Yo que ando buscando un PSP Mira El PSP PS Vita cuesta 400 dólares No mames Y el PSP Go Cuesta 200 dólares Imposible para mí Poder hacer una compra, ¿no? Aquí en esta tienda Ahí está el Marvel Infinite 50 dólares Para Play 4 Es imposible, la verdad Para mí, muchachos Hacer una compra Los precios están Muy por encima Pero, pues De perdida Esto es un santuario, ¿no? Para muchos de nosotros Poder ver Tantas colecciones de juegos Estos son de Xbox clásico Xbox negro Aquí está el Doom Está en 50 dólares Está el Ninja Gaiden, mamón Ninja Gaiden 37 37 dólares El Ninja Gaiden Yo tengo el Ninja Gaiden Black Me costó 100 pesos Allá en un Tianguis Obregón Quiere decir que si me lo traigo Lo vendo Me pueden dar 25 por él Para venderlo ellos en 50 Eso es una realidad Los precios en Estados Unidos Por supuesto que Aumentan La última ficha Dile a tu amante Que te manden por Electra Aquí están los juegos De Super Nintendo Mira Game Boy Game Boy El más barato que veo Es este De 12 dólares 12 dólares Es el World World Trees Como el Tetris World Trees Y el más caro Que veo Es el Tecmo Bowl En 69 dólares Tecmo Bowl 69 dólares No mames Estoy buscando alguna reliquia Por aquí Yo que tengo El Cobra 95 Para Game Boy Ah está el Battle Seed Este juego yo lo tenía Es uno de mis juegos favoritos De la Game Boy Battle You Need Seed Battle You Need Seed Está en 49 dólares Imposible comprarlo Yo lo juego De repente Ya lo he transmitido En algunos momentos Battle You Need Seed Para Game Boy Pero es imposible comprarlo No voy a poder Aunque quiera Ahí están los Pokémon Cuestan 150 dólares Los Pokémon 160 dólares Ese azul ¿Estará el Marvel Contra Capcom 2? No lo vi No, no No, no lo vi Sí lo busqué Más No lo vi Están los juegos De Super Super Nintendo Y abajo Son los de Sega CD A ver los de Super Boxing Rising Super Mario World 50 dólares Mortal Kombat 2 49 Street Fighter 2 35 Street Fighter 2 Turbo No tiene el precio Pero aquí está en frente También el doble dragón Y Battletoads 59 59 dólares El Zelda Qué interesante Necesito cambiar? Por favor Por favor Dos arcades Oh, hay un ATM que debería ir Ok Gracias Está justo ahí Ok Justo Por favor Gracias De arcades, muchachos ¿Cuánto está el Mario Land? No vi el Mario Land ¿Estaba? Uno, dos, tres Voy a cambiar otra Ahorita le vamos a ir a dar las maquinitas Hay maquinitas, eh Tienen juegos arcades ¿Quién como tú? Ya lo había leído Ahí está No somos hadas También venden celulares Venden tablets, venden de Xbox Este Play 3, mira Nuevecito Este es el viejo, el primero, el Fat $260 dólares, muy bueno, eh Muy bueno, muy bueno el lugar No está, no está el Adventure El Mario Está uno de Yu-Gi-Oh! en 17 No hay nada Wayne Finks, no Bueno Están los de Switch, pero Luego los vemos Y aquí está la zona de arcades A la madre, no mames Está el Doh Hunt Está el Kung Fu Master Está el de Robocop Este lo jugaba Ahí está Un Castlevania Castlevania Arcade Tiene un crédito, güey Alguien le echó Alguien le echó y no jugó, mira Voy a poder jugar yo Alguien tenía un crédito, mira Castlevania Arcade Mamón, lo estoy jugando Mira Alguien le echó una Cora Y no jugó Pues ahí está Estoy jugando el Castlevania No sabía que existía un Arcade No, esto Definitivamente Que no es para cualquiera Son precios altos Pero se entiende porque sí Sí, sí, sí No venden Five sticks, sí venden Por ahí vi unos Hori Ahí está, mira De hecho, el video empezó con eso Los vi a lo lejos Ahí está, mira Castlevania con una mano, viejo No se ocupa mucho tampoco, ¿no? Ahí está Pues ahí está, amor Lo voy a dejar el juego Porque no tiene caso Al final no se lo eché yo Está el Castlevania, ¿no? Está este que se llama Crystal Castles también Creo que es el Cuber No sé, mira Cómo se maneja esta cosa Caray, qué raro Hay juegos de todo A lo mejor se va la señal Una disculpa si se va poquito ¿Dónde el negocio? ¿Qué va a llevar, joven? Ando viendo Muchas gracias Pues sí Realmente así es Está un Marvel por allá Marvel Super Heroes Ya lo vi Están estos de balazos Ahí están los Street Fighter 2 Todas las máquinas son originales Track and Feel Qué chulada, ¿eh? Qué belleza Ahí está otro de Mortal Kombat Con seis botones ya Ahí está el Marvel Super Heroes Marvel contra Capcom Ahí está el Marvel contra Capcom Ahí está el Alien Syndrome Finche juegazo este Ni me acordaba de este juego Está el Karate Champ Está el Galaga Muchachos Ahorita voy a jugar Galaga Ahorita quiero jugar Galaga Galaga, qué belleza, mamón Está el Pac-Man Está el Pac-Man Miss Pac-Man Popeye Está el juego Popeye, mamones Está el Dohón Que no sirve Está el Donkey Kong El primero Todas las máquinas son originales Como ustedes ven Está el Super Mario Bros Está el primer Mario Bros No mames Y está original Está el Punch-Out Hay dos de Punch-Out Veo dos de Punch-Out Veo esta y esta Hay dos de Punch-Out Debe haber gente que se pone loca Y se desplaya jugando Vamos a ver Yo le voy a echar al Mario A ver si puedo hacer algo O no Voy a perder mucho tiempo, ¿no? Con Mario Pero ahí está el Marvel vs Capcom Le voy a echar unas monedas Nada más para Para que ustedes lo vean, muchachos Qué interesante ¿Saben que JoJo dejó su casa En Tucson, Arizona Por algo de césped de California No sabía Wimper Pero bueno, aquí estoy En Tucson, Arizona Precisamente Me ando echando un rondín Sorry Disculpe, boss No problem Está otro Pac-Man Por acá Y ahí están, muchachos El Batman Hay muchos juegos Como pueden ver Mira, ni siquiera Ni siquiera ha perdido este Men Sigue esto Morros, muchas gracias De verdad Juegos muy bonitos Una belleza Una belleza Como pueden ver De verdad Hay de todo Creo que ya me hablaron Ya nos vamos Pero ahí está Ahí está, muchachos Gamers Warehouse Se llama la tienda Como pueden ver Y hay de todo Aquí está este Mira El Drift El Fast and Furious El Drift El Kof 95 No hay nada de Kof No creo Aquí no hay nada de Kof Nada de Kof Web Race Está un Web Race Vamos Un Web Race No lo había visto Ese Web Race Muchachos Eso es todo ¿Qué más les puedo decir? Este es un sitio Un santuario Para la gente de acá Para el citadino De Tucson Mira está el Tekken 7 Está en 45 dólares ¿Lo ven? Tekken 7 45 dólares Sí Ahí está 35 dólares El Mortal Kombat 11 Hay muchas cosas Que ustedes pueden ver Pero Que Desafortunadamente Para muchos No se pueden comprar De verdad Hay cosas muy Muy caras Estos juegos Mira Así También son carísimos 39 ¿Dónde estás? Arriba Ahí está Qué chulada Legado Gracias Pedro Gracias No hay nada Está este escudo De Zelda 279 dólares Ya nos bajamos ¿De harina o maíz? Dice Venimos para el carro Ok Voy Ya nos vamos Ya me voy Got to go Super Smash Bros Japonés 99 dólares Ahí están los huevos ¿Qué chulada o maíz? Nice ¿Qué chulada o maíz? Ya me voy Hey Mucho apreciado Wonderful Sir Thank you Take our card If you have any questions Give us a call You see our card Is right there Did you get one of the card? They're both Ok Vamos a tomar una Thank you so much Two You have a Coke Yeah Ok Chulada Thank you Sorry Probably you need a dollar bill Just get a dollar from the girl And then put it Because You just change it to the one dollar bill Thank you Because sometimes I don't know for some reason Ok Two Please What do you need Oh Just Try to get a dollar bill Gracias That's the way If you lost money I'll give you money back Go ahead Thank you I know it's out of Except you can't get one of Yeah Go ahead This one And then It's the B2 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 Internet Ok Thank you Thank you Thank you so much You have a good day sir Very good to see you Thank you Gracias, gracias There it is guys Buy me something There it is There is the machine $12,000 I bought a Coca-Cola I left a dollar Oh look And the front of the place Are car rides Of those That's the way They are Of the drift It's a beautiful The truth is This place is Very good There is the people I'm not going to record Because The race will be But there is Everything here There is Everything You can see They are playing With their drift It's a beautiful Guys If you have the opportunity To come to Estados Unidos Arizona You can see You can see You can see You can see This type of things You can see This type of things They are very basic Here in Estados Unidos And the people Of course You can see You can see You can see Pepe What basic Well yes It's a basic It's a basic It's a weekend To go to the morro I see here At the father With the son They are playing The two They are playing The carril It's a beautiful Guys A beautiful A beautiful I'm going to go Let's go Thank you Thank you This is the Tucson Mall Here in Tucson Arizona Games Gadgets Acá Son los juegos De mesa Aquí está El Dungeons and Dragons Y mil cosas Juegos de mesa Y esta es la zona Esta es la zona De los juegos Salud Salud a todos Que estén bien Que tengan buena tarde Ya nos vamos Ya nos vamos a México De regreso Donde es Para llevarme El morrillo Va a quedar En Tucson En Arizona Caras Como andas Comprate la torta De tamales Si pudiera Lo haría Ahí está Muchachos Toys and Comics Harley's Toys and Comics Por si faltaba algo Revistas Y más cosas Todo eso Lo encuentran acá En En Tucson Mall Tucson Mall En la calle Oracle Acá en Tucson Arizona Ya me voy Espero que se la hayan pasado bien Gamers Warehouse Que pinche sitio Tan más chingón De cosas Arcades Nos vemos Ya me regreso a México Mañana transmisión Muchachos Pásenla bien Ya me voy Para atrás Hasta luego Buena tarde Ahí está mi familia Fuga Fuga La soda La compré En el local De las maquinitas La soda La soda La soda La soda La soda La soda Gracias por ver el video.